La red ferroviaria de China transportó a unos 592 millones de pasajeros durante la temporada alta de verano, es decir, entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Así lo indicó el viernes la Corporación de Ferrocarriles de China. Este volumen supuso un aumento interanual del 9,6%, con un promedio de 9,55 millones de viajes diarios. El tráfico de las líneas ferroviarias de alta velocidad del país experimentó un rápido crecimiento, con una media de 639.000 pasajeros diarios en la vía que enlaza a Beijing y Guangzhou. Al cierre del año pasado, la red ferroviaria de China se excedía a lo largo de 124.000 kilómetros, de los cuales 22.000 son de líneas de alta velocidad, cifra más alta que en ninguna otra nación.